Se levanta de la cama a las 10 de la mañana Me hace un café con leche mientras le miro el ojete No es una mina fina, no es una mina boba No es una mina linda, pero se la sabe todo Cuando vamos a San Clemente, ella me pone de la mente Me enseña a pescar corvinas y a encarnar con sacarina No sé si es por afrecho, no sé si es por amor Pero no la cambiaría ni por un plato volador Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón Cuando estamos en la cama es bastante cochinilla Me baja la bragueta de mi pantalón bombilla Y cuando ya me ha desnudado busca fruta en la cocina Pues le encanta que mi mástil tenga gusto a mandarina Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón En la rueda de la vida, yo dejé pasar mil vueltas Por eso al ver a Ramona la empecé a marcar en zona La corralé y le pedí que se casara conmigo Que me diera muchos críos y le suene la nariz Pues así es que hoy soy feliz teniéndola al lado a ella Ramonita incandescente, tus ojos son dos estrellas No sé si es por afrecho, no sé si es por amor Pero no la cambiaría ni por un plato volador Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón Yo me enamoré de Ramona Si la viera usted, se enamora Yo me enamoré de Ramona Si la viera usted Sen Ramona Sen Ramona Sen Ramona